Alrededor de 70 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal están designados en la supervisión del congestionamiento vehicular provocado por los camiones de carga que esperan por cruzar Estados Unidos por la aduana de Otay. Desde inicios de semana, los conductores de los camiones de carga han demorado hasta nueve horas para cruzar de Tijuana a San Diego por la aduana de Otay a causa del proceso de revisión de cada unidad y el cierre de dos carriles. La demora tiene como resultado que los camiones ocupen dos carriles del Boulevard Bellas Artes y la fila llegue hasta la altura de la avenida López Portillo. Las filas también han traído consigo congestionamiento para los automóviles particulares que circulan por las vialidades afectadas diariamente, por lo que se están planteando estrategias para que fluya el tráfico. Con información de Ángel González.